Bien, nosotros en el día de hoy hemos comparecido la acción de amparo constitucional que han elevado estos concejales de la Junta de Tritera de Senoví y en el día de hoy los abogados de la contraparte se han abocado a torpedear el proceso a través de una serie de incidentes que son sin fundamentos legales ni constitucionales, lo que han hecho es dilatar este proceso y la juez en el día de hoy ha decidido fallar un incidente el día 16 de enero. Entendemos que es improcedente lo que ellos plantean puesto que ningún secretario, ningún contador, ningún director de personal ninguna autoridad que es subalterna al alcalde o al síndico, al director tiene calidad para dar información alguna en una junta distrital cuando esas atribuciones le competen directamente al director, al alcalde que es el ejecutivo y es quien representa en justicia a esa junta distrital esos abogados que han intentado boicotear esta acción en el día de hoy que fácilmente pudo haber concluido y la juez fallara en el mismo día de hoy esa acción. En ese sentido entendemos que la juez debe abocarse a fallar a favor nuestro el próximo 16 de enero y abocarnos entonces directamente a conocer el fondo de la acción en ese día. Hoy hemos planteado ciertos incidentes puesto que la acción de Amparo ha sido instrumentada de una manera extraña a lo que es la 137-11 más que extraña ajena porque la 137-11 es la ley que regula dicho procedimiento ha sido una acción que ha sido dirigida contra el director le están solicitando una información cuyos custodios son los tesoreros y los contadores municipales de esa junta distrital tal y como establece la ley y como expusimos en ese tribunal. Ha sido el fallo sobreseído para fecha 16 de este presente mes. Están los planteamientos, ya estamos en los tribunales, nosotros nunca nos hemos negado a las informaciones pero sí que se cumple el procedimiento que mandan las leyes y estamos acompañados de todos nuestros empleados que ellos han querido incluir en el caso donde la cual todos ellos escucharon como el que es el debido procedimiento que se debe corresponder y no queremos que los casos se liguen con otros casos sino que este es un caso individual donde las facultades las va a decidir un juez. En este sentido nosotros tenemos todas las informaciones pero sí queremos que se cumpla con el procedimiento. Nunca nos hemos negado para que luego de eso nosotros también proceder con las fallas y las acusaciones falsas que ellos han hecho en contra nuestra y de algunos empleados de nuestra institución la cual estamos en la disposición de llevarlo a la última consecuencia y que sea el tribunal que decida cuál es el proceder de nuestra Junta Municipal de Zenobia. Así que muchas gracias. 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 Gracias.